¿Has tú schon? ¡Ay! ¡Das es Sergio! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ahora está mi amiga! ¡Oh! ¡Guck mal hier! ¡Ay! ¡Was es das! ¡Ah! ¡Ahora tengo una compañera! ¡Ay! ¡Calzone! ¡Calzone! ¡Was es Calzone! ¡Das es Pizza Calzone! ¡Ay! ¡Freui mi! ¡Ella se alegra mucho! ¿Tú te alegras por un calzone? ¡Sí! ¡Yo alegro mucho! ¡Ay! ¡Qué es esto! ¡Qué es esto! El calzone alegra la vida. ¿Sí? ¿Verdes? ¿No? ¡Alegro! ¿Es es normal? ¡Freui! ¡Freui! ¡Sí! ¡Ya! ¡Oh! ¡Dorte! 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 ¡Au! ¡Schluss! ¡Zum! ¡Ella busca un nuevo... A ver, primero... ¿El primer mal? ¿Ya? ¿Y tú, dice... ¡Nein, esta calzone! ¡No, esta calzone! ¡No, esta calzone! ¡No, esta calzone! ¡No, esta calzone! ¡Ah, ya! Dice que hace tiempo que no come una pizza calzone! ¡Mmm! Pero acá la he traído para que haga un... ¡Mmm! ¡Volte wissen, wie es da drinna ausiit! ¡Vartet, liebe Leute! ¡Lagente! Acarice, espérese, queridas personas, querida gente... ¡Voy a hacer una operación! ¡Operación! ¡Va a hacer una operación! ¡Oh! ¡Ah! ¡Vie hais dice... Tomate... Tomate... Yo también lo voy a abrir... ¡Oh! 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 ¡Momento! Ya mucha gente lo conoce... Muchas veces he hecho un video de la pizza calzone... ¡Oh! ¡Ah! ¡Oliven! ¿Esto es oliva o Andere? ¡Oliven! ¡Oliven! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué rico! ¡Buen apetito! ¡Buen apetito! ¿Qué es eso en español? ¡Buen apetito! ¡Buen apetito! ¡La gente! ¡A toda la gente! ¡Sí! Adiós! Adiós. Te hemos provocado... Te hemos provocado... Provocado... ¿Hemos provocado... Hemos provocado con la pizza calzone... ¿Ah? ¿Déngst tú? ¡Tú y su trabajo! ¡Tú y su trabajo! ¡Ena! ¡De regalte de練習te! ¡Ena! ¡No hemos練習ado! ¡No hemos練到 la pizza calzone! ¿Qué? ¡No has aprendido! ¡Ay! ¡Sí! en la pizzería ¿qué es la pizzería? la mamá mamá ¿qué es la pizzería? y la pizzería chau, chau, chau ¿qué es? adiós, manzana manzana, manzana, no, no adiós chau, chau, chau No sé.